¡Muchinare! ¡Muchinare! ¡No voy a parar! ¡Ah! Encima estamos en vísperas de su cumpleaños todavía, porque los 70 se van a durar un montón. ¡Hola, Valentina Salesi! ¡Hola, Mati! ¿Cómo estás? Me encanta, Charly. ¿Viste algo de lo que pasó en el CSK? ¿Lo hiciste o no? Sí, me quedé. Bueno. Eh, no. Bueno, muy lindo, muy lindo. ¿Me querés contar? No, lo tenés que mirar y escuchar. Tengo que mirar, ok. Las dos cosas, las dos cosas. Nosotros arrancamos directamente con él para poder preparar cócteles. Sí, a mí, ¿sabés qué? Charly, Fito, no sé, Calamaro, los escucho mucho cocinando. Es verdad. Te aseguro, ¿eh? Es verdad que son en español. Cuando cocinás, el español es una gran compañera. Siempre, siempre, siempre. Y hoy, viernes, tapas y tragos, vamos a cocinar y a tomar. Te arranca, te acompaña. Yo veo que vos viniste preparada. No sé por qué. O sea, mirá lo preparada que me vine. Mirá lo preparada que me vine. Te iba a decir, es un montón de comida. Es un montón de comida. Se viene algo muy rico, pero no te lo puedo decir. Porque primero tengo que escuchar a nuestro paciente. ¿No te acordás? Más que sí, sí. La persona que necesita una mano. Sí, ¿qué pasa? Vamos a hacer un refresh. ¿Un refresh? Es así. Tenemos un consultorio en el que ayudamos al famoso a resolver un caso gastronómico. Nos dicen, tengo esto en mi casa, no sé qué hacer. Escuchamos, ayudamos. Venimos a full. Este fue muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Fue muy difícil. La quiero tener en el piso a ella algún día. Me encantaría, Adri, ¿eh? Me encanta todo eso. Para que nos baje data. Necesitamos data este año. Aparte necesitamos una... Numerología, astrología, todo. A ver, ¿qué nos dice Jime? ¿Tiene carta natal cuchinero? ¿Cómo están? Qué suerte que tengo de tenerlos ahí, Valentina y Matías. Por favor. Mira, estoy con la tapa de mi nuevo libro, que lo estamos preparando, que como verás es violeta, como mi gorro, como mis anteojos. Y estoy armando una reunión con amigas y con gente esotérica y les quiero hacer como un trago violeta, alguna delicates en algo. No te olvides que estamos en estas fechas tan especiales y que a mí me encanta ese color que tiene que ver con transmutar. Es como que comen eso, toman eso y se sienten maravillosas. ¿Me pueden ayudar? Por favor, por favor. Sé que van a poder. Sé que van a poder. Crago y delicates en violeta. ¿Se podrán? ¿Las salchichas de violeta? No. ¿Lila? No. ¿El vino? El vino, sí. Voy a hacer una cazuela de mini albóndigas de salchichas en vino. Muy bien resuelto, Valentina. Y un bonus que después te lo cuento. ¿Vos? Muy bien resuelto. Yo no te voy a contar nada hasta que arranque a prepararlo. Ah, bueno. ¿Qué querés? No, dejame, dejame un poco. Yo quiero, bueno, tengo salchichas, voy a empezar a sacarle un poco la carne y a hacer las albóndigas. Pero mientras, me interesó mucho lo que vos dijiste. Cuchinare, Adri. ¿Tiene carta natal? Sí. ¿No puede venir ella algún día? Sí, acá todos, o sea, aprovechamos su servicio. Ustedes saben que a mí el año pasado en un vivo de Instagram, yo le tiré mi fecha de nacimiento. No, esto es real. Me dijo que el año que viene me voy a casar. ¿20-22? Sí, 20-22. Yo voy con la barra, obvio. Te hago una barra ahí, hacemos una barrita de cócteles. ¿Me hacés algo al disco, Adri, vos? Especialista, Adrián. ¿Dónde lo hacemos el casamiento? Mi boda, depende en qué país sea. Está bien. Nada más que me puedo casar afuera. Está muy bien, claro, está bien, aprovecho. ¿Vos te vas a casar en Mar del Plata? Sí, sí. O sea, tú esto, nos fuimos por el tema casamiento, porque yo quiero que venga Jime acá y me di a cuándo. Viene mucho al bar, vos sabés que Jime viene al bar. ¿En serio? Sí, en Mar del Plata viene al bar. Mirá, ¿y te pide tragos violetas de transmutación? No, 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 es la primera vez, o sea, facilísimo, me la hiciste muy fácil, Jime, ¿eh? Bueno, nada, le saqué la pulpa, me sale, la carne a las salchichas y el relleno a las salchichas y las estoy haciendo mini bolitas. ¿Y qué vas a hacer con esas? ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a espolvorar con harina y los voy a sellar en la sartén. ¿Vos serías tan amable? Mirá cómo me pone a laburar. ¿Hacer qué? A ver. De pasarme una sartén, ponerle un poquito de oliva. Te quedó. ¿Cuál te apetece? A ver, ¿cuál te gustaría? Yo soy, yo soy la que, si hay alguien, si hay alguien presente en la cocina, porque estoy cocinando todo el día, ¿eh? Pero si hay alguien presente y yo le pido, che, me pasas tal cosa. No, no, no tengo problema. Te fijás tal otra. No, porque hay gente que no les gusta. No, me agrada, prefiero estar haciendo algo. No, hay gente que no le gusta, tipo, no, no, no te metas, estoy yo haciendo esto. ¿Viste que hay gente que es así? Ah, sí, a mí me pasa eso. Ah, ¿vos sos de esos? Sí. Ah, no, yo no. Yo es, ¿querés hacerlo? Dale. Lo mismo cuando entran a la mica. Si cuando entran a mi casa, abrí la heladera. Todo eso, sí, eso no me jode. Servite lo que a vos gustes. Eso no me jode. Voy a despolvorear con harina, así. Los camarógrafos se ponen re contentos cuando me pedís que haga cosas, porque... Me odian, Fiji no me odian. Sí, te voy a poner atrás para adelante, ¿eh? Ahí va. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Mientras la sartén calienta... Sí. No, yo la caliento, así que voy a poner. Es finita, así que... Sí, es finita, me di cuenta. Bueno, acá tenemos las mini albondiguitas... Con el relleno de la salchicha. Con el relleno de la salchicha. ¿Habías hecho alguna vez? No. Son muy ricas. Debería ser un par más, porque voy a quedarme corta. Bien. Así que... ¿Lo hacemos en cámara rápida? Ok. Gracias, Mati, por ayudarme. Mientras tanto, voy a filetear unos champiñones así como... ¿Cómo lo ves? Bien. También, en cámara rápida, porque... Solo tengo que hacer esto. Retiramos las albondiguitas y con el mismo fondo de cocción, directamente... Los champis. Perfecto. Ahí vamos. Y esto hay que darle un ratito. Bien. Si hay un perfume violeta en la coctelería que es hermoso y que me encanta y que todos los bartenders se procuramos siempre tener a mano es lavanda con unas florcitas con el piquillo nomás, violeta. Está hermoso, está fresquito. Y le voy a agregar miel. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a llevar un poquito al microondas para que la miel... Y vas a hacer una miel de lavanda. Voy a hacer una miel de lavanda, exactamente. Después esta miel, antes de servirla, hay que colarla, pero lo que voy a hacer es saborizar la miel ya con perfume y un poquitito de color. En verdad, en el cóctel no le va a aportar color. Qué rico, Mati. No lo voy a cocinar porque si no voy a quemar la lavanda. Ok. Así que solamente 30 segunditos, una cosa así, y después sí lo dejamos reposar. Perfecto. Esto, yo en casa, de hecho, la miel la tengo con la lavanda y lo que hago es que no le entre oxígeno para que no se oxide y la tengo sumergida. O sea, están los pétalos abajo. Qué rico, me encanta la lavanda, realmente. Ahí está. Lo único que quiero es eso, que pierda un poco el cuerpo la miel, que acá está, ya había solidificado, para poder incorporarlo mejor a la lavanda. Ah, quedó mucho más. Sí, yo tengo otra ya, que ya tiene un poquito más de tiempo para poder aportar sabor, no va a ser inmediato. Porque debes dejarla un ratito estacionada, perfecto. Exactamente. Así que ese va a ser el primer paso para este cóctel de transmutación. Perfecto. Palabra complicada. ¿Me estás dando el pase? Te estoy dando el pase porque yo ya tengo el ingrediente. Ok, bien. Champiñones salteados. En la misma sartén voy a agregar las albondiguitas de salchicha. No pensé que encontrarte era mío. Sin fuego. Sin fuego, sin fuego. Así ya estamos. Vino. Y romero. Lo dejas un chiqui, un chiqui en fuego medio. Pero chiqui, ¿eh? Y ya tenemos las cazuelitas. ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita. Que no me busquen, que yo nunca quiero volver. Chinare. Te prometí un mil hojas de papa. Sí, me lo prometí. Para eso vamos a filetear papa con la mandolina. La suelo usar muy seguido la mandolina, ¿eh? Ahí está. Voy a ponerlo abajo. Ahí va. Chiqui. Es re fácil este mil hojas. Vas a ver. Fileteas. Si no tenés, mandolina. Cortás bien finitas las papas y listo. No es que lo necesitas sí o sí. Ahí tenemos un par. Bien finitas. Muy bien. Ahí va. Voy a reservar esto. Y en un bowl voy a integrar. Crema de leche. ¿Esto que reduzca? Esto que reduzca. Hay que darle un ratito. Crema de leche. Dos huevos. Con yema y todo. Adentro. Ahí va. Y queso rallado. Ahí, dura mucho. Esto lo vas a integrar. Y si tenés cazuelitas, vas a hacer el mil hojas directamente en una cazuelita para mandarlo al horno. O sea, dos huevos, crema de leche. Si querés agregarle un poquito de pimienta, sal. Sal no hace falta porque tiene queso. Crema de leche, huevo y queso. Bien. Mirá, te digo estos. Si tenés estos, Jim, en tu casa. Lo haces directamente acá. Ah, haces. Está bien. ¿Cómo? Capitas. Mirá. Vamos a poner capas. Capas. Ahí. ¿Te prestas el mío? ¿Vos me lo querés prestar? Te lo quiero prestar porque totales vegetales, así que no pasa nada. Agarro estas que están más finitas. Ahí. ¿Cuál te gusta? Ah, bueno. Ahí va. Me quedaron algunas muy largas. Prepa. 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 Otra capa. Ahí. Tuqui. Tuqui. Este capítulo lo voy a cobrar doble. Voy a cobrar como asistente este capítulo. Siento que me está ayudando, ¿no? Demasiado. Ah, acá está la cuchilla. Ahí está. Va. La mandamos para abajo. Ahí va. De vuelta, Prepa. No saben lo rico que queda este Milojas de papá. Y como ven, la cazuela ya está. Súper simple. A punto caramelo. Voy a hacer una más. Y esto se va al horno. Y ese quesito que te había quedado puede ir arriba, ¿no? Sí, obviamente va gratinado. Obviamente. Me sorprendió que haya dejado el queso en un bowl. Yo queso no dejo nunca, escuchame. Mirá, ahí va. Esto se va al horno. La cazuela. Esto está bastante reducido ya, ¿eh? Ya está. Ya está perfecta la cazuela. Así que, Mati. ¿Querés hacer lo siguiente? Porque yo, la verdad es que el cóctel estoy como para que cuando vos tengas todo listo, te tomes un ratito para ver la transmutación. Perfecto. ¿Ordenamos? Dale. Hay un cóctel clásico que ya lo hemos preparado aquí en Cuchinare, que si tienen ganas de probarlo, lo pueden buscar en las vastas redes que tenemos. Que es el Tom Collins, es un cóctel clásico. Me acuerdo. Súper simple, es limón, azúcar y después le completamos con gin y soda. Perfecto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es algo parecido, pero el pedido fue que transmute. Que transmute, que sea violeta. Que sea violeta y que transmute. Así que lo primero que voy a hacer es la base dulce, la voy a hacer con la miel. Bien. Ahí está. Pero que no pasen los pétalos, así que voy a agregarle ahí. Ahí está. Una cucharadita de miel. Por eso también le di una vueltita al microondas para que sea más fácil después para colarlo. Para colarlo. Exactamente. Y es lo primero, el primer ingrediente que incorporo, porque si no se me queda pegado abajo. Ok. Lima. Bien. En lugar de limón, como lleva el cóctel clásico, le vamos a agregar lima. Bien. A esta lima, media, tres cuartos, ni siquiera media lima completa. Bastante seca esta lima. Se carga. Sí. Si la lima tiene jugo, tres cuartos. Ok. Ahora, voy a revolver con la otra cuchara, si no, voy a meter todos los pétalos. Está viva. Está transmutando. Está transmutando. Pasa cosas raras, eh, en el estudio. Desde que ingresó esta consulta al estudio. Si no. Han pasado. No entiendo cómo va a ser violeta todavía. ¿Qué voy a hacer ahora? Espero que me perdones, pero no conseguí el color violeta. Conseguí un jean azul. Conseguí un jean azul, donde en la destilación utilizan flores azules. Pero dijo Violeta, ¿no? Voy a agregarle dos onzas de este jean. O sea, se lo pasamos, pero dijo Violeta. Perdón, voy a agregarle dos onzas de este jean azul, pero que tal vez transmute el azul al violeta. Perdóname por usar mis pases de... Ahora sí voy a terminar el cóctel. ¿Qué voy a hacer? Le vamos a agregar las barritas de hielo que tenemos. Muy bueno. Ahora le voy a agregar un poquito más. Me encanta que nos pidan temático color. Claro. Muy fácil. ¿Sabés lo que estuve para poner? No desideas, Valentina. Pero si me dicen naranja, Mati, ponés una naranja y chao. Claro, pero en este caso era Violeta, o sea, no era que... Violeta era un poco más difícil. ¿Cuántas bebidas Violetas conoces? Vino. Nada más. Decir que en este caso tiene esta particularidad que puede cambiar de color. Si no hubiese sido más difícil. Voy a volverlo a hacer porque le voy a agregar una oncita más. Muy bueno, Mati. Gracias, gracias. Por último, soda. Vamos a terminarlo con soda. Como si fuese el Tom Collins. Y me guardé. Ah, vos ya estás emplatando. Buenísimo. Estoy emplatando. Me parece fantástico. Ahí está. Y ahora sí. Voy a... Ay, me encanta. ¿Son comestibles? Son comestibles, sí, señora. Si no, no las podríamos usar para el coco. Me encanta. Y voy a usar una azul. Ah, Mati, qué lindo. Me encanta. Me encanta. Bueno, casuela violeta, cóctel violeta. No pueden decir que no cumplimos con los pedidos. No pueden decir que no cumplimos con los pedidos. La verdad, Jimé, me encantó. ¿Cuál es mío? ¿Cualquiera? El que más te guste. Bueno, este es el tuyo. Gracias. Ahí va. ¿A qué hora había dragón? A ver, brindis. Chin, chin. A ver, ¿qué onda? Muy refrescante. Te quedó, te quedaron pétalos en la barba. No, está bien. Es la transmutación. Ah, muy buena. Felicitaciones. Me quedo probar mi loja. Ahora lo probo mi loja. A vos. Nos vemos en la semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.